Hemos regresado con la segunda parte de los personajes que han fallecido en los Simpsons, ¡góselo! Amber, la esposa de las vegas de Homero y quien también se casaría con el abuelo Simpsons sin saberlo para que anularan su matrimonio con Homero, murió, según Lenny, de una sobredosis frente a un letrero en una montaña rusa. Durante su funeral, Vara jugó con una raqueta con pelota, la cual se escapó y causó que a varias personas por poco se ahogaran. Su voz en inglés fue realizada por Pamela Hayden, quien también hace las voces de Milhouse, Jimbo y Rod Flanders. Luego de dar un concierto de tres horas y media, Billy Joe intentó hacer una pausa para hablar sobre el medio ambiente, lo cual no le gustó para nada a su audiencia e hicieron que su barca se hundiera, ahogándose en la contaminación del lago Springfield. Durante su funeral tocaron una versión en órgano de su tema, American Idiot. Es igual que en la vida real, para mí también murieron luego de que sacaron ese disco. Por cierto, ¿sabían que se suponía que el Dr. Nick también iba a morir en la película? Sin embargo, él aparece en el segundo episodio de la temporada 17 como si nada le hubiera pasado. La historia de Mona Simpson es una de las más trágicas de la serie. Obligada a huir de su ciudad y su familia por la mayor parte de su vida, debido a un error que cometió durante sus años de juventud, regresa tres veces a Springfield. En la primera debe huir de nuevo. En la segunda finge su muerte para poder escapar de la cárcel. Es en la tercera vez que Homero se ha cansado de su ausencia constante y se pelea con ella. Cuando se siente culpable y va a disculparse, es demasiado tarde, porque Mona ha fallecido mientras dormía, lo cual deja devastado a Homero. Ella es cremada y de acuerdo a su videotestamento, sus cenizas deben ser depositadas en la cima más alta del monumento a Springfield a las 3 de la tarde, lo que tenía el propósito de detener el lanzamiento de un cohete de desechos nucleares del señor Burns. El episodio es dedicado a las madres de Dan Castellaneta y Harry Shearer. Su aparición más reciente fue en Cómo mojé a tu madre, un episodio que parodia a la película El origen, en el que Mona aparece en los sueños de Homero. Su voz en inglés fue realizada por Glenn Close, Cruella de Vil en 101 Dálmatas y Nova Prime en Guardianes de la Galaxia. ¿Recuerdan a la señora Click? La anciana que puso a hacer toda clase trajo sabar para el final solo pagarle 50 centavos, ella aparecería luego tratando de vender un tazón para caramelos por 90 dólares, y en la feria de la ciudad vendiendo objetos valiosísimos como un violín Stradivarius o el Action Comics Número 1. La señora Click fallecería en el ancillo de ancianos, víctima de una foca robot que enloqueció. Al final del episodio aparece en el cielo bailando junto a Jesús, ¿quién no quisiera algo así luego de morir? Curiosamente, ella aparece aún con vida en episodios posteriores. Falta de continuidad, quizás. Tony El Gordo, uno de los capos más prominentes de la mafia de Springfield, ha tenido un rol prominente a lo largo de la serie. Homero es sentenciado a 10 años de cárcel por intentar sobornar a un funcionario del gobierno, pero le ofrecen su libertad a cambio de infiltrarse en la organización de Tony El Gordo en la prisión. Homero debe ganarse la confianza de Tony quemando la taberna de Moe, pero Moe la quema primero. Homero es residuo por la mafia y logra entrar en una operación de armas ilegales. La policía llega a capturar a Tony cuando éste se da cuenta del secreto de Homero, pero el mafioso Homero tiene un ataque al corazón. Su primo, Tony El Gordo, llega para tomar su lugar en la mafia y empieza a comer mucho por el estrés de su trabajo, por lo que queda igual que su primo, como si nada hubiera pasado. El hijo de Tony El Gordo se habrá enterado. Su voz en inglés es realizada por John Mantegna, quien también actúa en Criminal Minds. Edna Cravapel fue retirada del programa luego del fallecimiento de su actriz de voz, Marcia Wallace, que murió de neumonía a sus 70 años. Había sobrevivido a un cáncer de seno y a la muerte de su esposo, también de un cáncer. Su última aparición fue en el episodio El hombre que creció demasiado, en el que Flanders recuerda sus últimos momentos con ella, y luego lo vemos lamentando su muerte junto a Nelson. Aún no me explico por qué juntaron a esos dos personajes. Sí, lo sometieron a la votación del público y todo eso, pero siempre pensé que Edna terminaría junto a Skinner y Ned se quedaría con la cantante cristiana. En fin. En el año 2013, los productores de Los Simpsons anunciaron que uno de los personajes importantes de la serie moriría. Las 10 personas que aún vemos el programa nos estábamos preguntando quién podría ser, cuando dijeron que sería el personaje de un actor que ganó el Emmy por hacer su voz, las opciones se redujeron bastante, muchos supusimos que sería Krusty. Nos acercamos bastante porque resultó ser su padre, el rabino Hyman Khrustovsky. Luego de ser rostizado, no, 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 así no. Luego de ser rostizado, Krusty duda de si su carrera como comediante ha rendido algún fruto, por lo que acude a pedirle apoyo a su padre, quien fallece luego de decirle que su vida fue regular. Krusty lo ve luego en un sueño y este le dice que haga algo bueno con su vida. Luego de realizar alguna obra de caridad sin sentirse mejor, Krusty se da cuenta que su padre realmente apreció su comedia cuando estuvo vivo. Una muerte completamente trascendente. Su voz en inglés fue realizada por Jackie Mason. Dice adoptaría un tercer gato, Bola Nieve 3, quien murió ahogado en una pecera al intentar atrapar el pez dorado que había adentro. Un gato más, Coltrane, pereció al saltar por la ventana luego de escuchar la música de la persona que le dio su nombre. Super Cuate, la mascota del cuarto grado, murió cuando le cayó su botella de agua encima. Su entierro desencadenó la serie de eventos que llevaron a que Maggie le disparara al señor Burns. Tenazas fue la langosta de Homero, quien la crió y alimentó desde pequeña hasta que le dejó dándose un baño caliente en el cual murió hervida. En vez de un entierro, Homero se lo devoró él solo, porque Tenazas lo habría querido así. Y como no queremos dedicarle mucho tiempo a los demás personajes menores que han fallecido, he aquí un montaje de todos los que faltan. Quizás se nos escape alguno, pueden mencionarlo en los comentarios. Adiós. 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 Antes de terminar, se preguntarán dónde están Troy McClure y Lionel Hutz. Pues bien, a diferencia de la maestra Cravapel, por ejemplo, nunca se mencionó que ellos fallecieron. Sus personajes fueron retirados de la serie debido al asesinato de Phil Hartman, su actor de voz, por parte de su esposa. Pero nunca se ha dicho que ellos estén muertos. De hecho, todavía puede verse a Lionel Hutz en algunas escenas de multitudes posterior a su retiro como personaje secundario. Y con eso terminamos nuestro vistazo a los personajes que han dejado la serie. Volveremos en el siguiente video con un nuevo tema. No olviden suscribirse a nuestro canal. Ahora, después de este comercial, hablaré más fuerte. ¡No se lo pierdan!